Cine Argentino Próximos estrenos Cualquier cosa te tirás a rescatarme, ¿eh? ¿Y? ¿Te gusta la novia de tu viejo? Es así el que no le da. Pido tu mirada más alegre para mí ¿Te puedo dar un consejo? No te vas a ir a un fibógar, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con las fotos? No sé cómo va a ser la vida sin vos. No me puedo ni imaginar despertarme, que vos no estés. Es un paso que tenemos que dar. La cooperativa El Sacrificio es un grupo de trabajadores rurales. Nosotros habíamos comenzado trabajando y viviendo en la finca de los patrones. Empezamos el desafío de organizarnos y de trabajar para nosotros. ¿Qué nos organizamos? Cuatro mujeres. No se recuerda un desarrollo de la industria automotriz y la velocidad que ha adquirido, además, a partir del año 2003. ¡Gracias a sus delegados para ustedes, chicas! ¿Dónde están? ¿Dónde están los delegados para defenderlos? Inversión, puestos de trabajo. Esto hay que cuidarlo. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Festivales nacionales. ¡Acción! Del 7 al 13 de mayo, quinto Festival Internacional de Cine Político. Cine Político. Cine Go Mod. Una pantalla al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Informate en www.fisip.com.ar Aficia Inca. ¡Corte! Cine Argentino. ¡Vamos a vernos!